El bosoma de azul rayos, iluminan el histórico con vento Tragos duros, son los ruidos, hoy se deja de corceles y de acero Son las fuertes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo En Raín, el primer que sonó, tiramos de raquete para el ordenador Avanza el enemigo, atraso recoblado Al viento despegaron su rojo pabellón Al viento despegaron su rojo pabellón Y nuestros ganaderos, aliados de la gloria Inscriben en la historia su página mejor Inscriben en la historia su página mejor Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Al precio a la victoria su vida rinde, haciéndose inmortal Y allí, salvo su rojo, salido al pan naciente De medio continente, honor, honor, gran Cabral Cabral, soldado heroico Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Al precio a la victoria su vida rinde, haciéndose inmortal Y allí, salvo su rojo, salido al pan naciente Abel, soldado heroico, coca Wu capital honor, honor, gran Habba, babba, babba, babba Ad esempio, su rojo pabellón su rojo pabellón su rojo pabelle Alकó, salvo su rojo pabellón su rojo pabella Si son de nuevo, sabían besparcón